Sí, muy contento la verdad de estas oportunidades, eso quiere decir que el trabajo lo venimos haciendo bien, nos seguimos preparando, quitamos el dedo del renglón, seguimos a marchas forzadas, en el gimnasio, en el tribunal Luis Chalibre, tratando de mejorar los movimientos, y muy contento la verdad, ansioso de ya estas fechas, como es el Grand Prix, como el 2 de agosto, este gran compromiso que tengo, muy contento la verdad. Tom Blanio, la visión se puede ilusionar con ustedes esa noche, más allá de poder un resultado, va a haber una entrega, va a haber un abrazo, va a dejar toda la vida de parte de ustedes. Sí, claro que sí, siempre en un Grand Prix es impresionante el sentimiento que uno tiene a estar representando a México, y ver la arena llena, ver que los soldados están tocando el himno, se te enchina la piel, son sentimientos muy bonitos, y ya cuando estás en contra de los extranjeros, pues también, tienes que demostrar tu talento, y en los dos Grand Prix pasados que me han tocado, rivalidades, se hacen un lado para defender lo que es el Consejo Mundial y la Lucha Libre Mexicana, y nos ha funcionado, yo creo que todos los mexicanos tenemos la posibilidad de ganarlo, y yo voy a poner mi granito de arena, y si a mí me toca estar en la final, me voy a echar todas las ganas para que el Estorfo se quede aquí. En este caso tienes una rivalidad que te ha llevado incluso a campear de mano, anteriormente no había sucedido eso, ¿cómo manejar esa situación de que esa realidad te ha llevado a campear de mano, pero tener que dejarla de lado para representar a México? Mira, para mí es una rivalidad diferente, es algo sentimental, es algo muy grande, porque yo en el 2008 que llegué a tocar puertas a su gimnasio, viví un infierno entrenando, pero mira, gracias a todos sus entrenamientos estoy en estos sitios estelares, y ahora tener uno de rival es algo impresionante, ya se había dado hace algunos años cuando pertenecía a los guerreros laguneros, se dio ese rompimiento y tuvimos un mano a mano en la arena Coliseo, nunca habíamos tenido un mano a mano en la arena México, y pienso que me enseñó algo en ese mano a mano que era rivalidad, arriba al luchador que tengas enfrente, dale con tu trabajo, se respeta, y eso lo aprendí muy bien, entonces, como yo lo dije abajo, lo respeto, es mi profesor por arriba, y a Martó, él siempre quiere ser protagonista, y yo creo que tengo que defender a Templari, y voy a llegar a las últimas consecuencias, con un último gran, porque es un profesional, yo pienso que en el Grand Prix también él está, vamos a hacer un lado, yo de mi parte hago un lado esa rivalidad, y vamos a darle, no, pero no voy a quitar el dato del reglón, di el cambio al bando técnico, porque también Templari, yo manejo las dos exploraciones, me considero luchador híbrido, que manejo cualquier estilo, y quiero estar un rato en el bando de los técnicos, respetando esa esquina, y demostrarle que también, también puedo, pero más, es por buscar el último raro, porque estando del bando rudo, es muy difícil que nos toque, y nos toca de parejas, entonces, del bando técnico, hay mucha posibilidad, por eso di ese cambio, programación, el régimen lo aceptó, entonces, vamos a darle un nuevo Templari, un nuevo Guerrero, un nuevo Templari, esperemos que nos esté el éxito. Templari, hace un momento platicamos con un último guerrero, y le exponía la situación de que, ha habido en la historia de la noche libre, muchos alumnos que han superado al maestro, le ponía el ejemplo de Fuerza Guerrera, al destapar al medio tapado, pero él mismo también puso que podría ser tú su karma, cuando él, hace algunos años, se le puso a su maestro, a Daniel López, en satánico, y bueno, pues todos conocemos la historia, ¿te gustaría hacer ese karma para el último guerrero, superar a tu maestro, por qué no, Pablo? Claro que sí, los tiempos de Dios son perfectos, todo se está acomodando, entonces, como tú lo dices, yo soy el karma del último guerrero, y es una rivalidad diferente, si ustedes han notado en la entrevista, él dijo que era una rivalidad diferente, ¿no? Entonces, ahí va el camino, y la verdad, los únicos que van a salir ganando es toda la afición, todos ustedes, porque alumno contra maestro, en un aniversario, ¿te imaginas? Máscara contra cabellera, yo estoy dispuesto a firmarlo, y yo sé que él nunca se ha hecho para atrás, en ningún compromiso, y yo sé que también él lo va a firmar, nada más hay que darle tiempo a esta rivalidad, y va a sacar chistes. Oye, ¿y qué pesa más, el ego del uno, o el ego del chavo? Mira, yo le agradezco, le agradezco todo, y siempre, toda mi vida voy a estar agradecido, pero arriba del ring, uno contra uno, somos profesionales, luchador, contra luchador, y le voy a demostrar que el guerrero de un pari es mejor que él. En plan yo, ahora que estás en esta faceta como técnico, has platicado con unos dos compañeros, porque durante esa etapa de relevos increíbles, pues te vimos al lado de místico, al lado de volador, de máscara dorada, y siempre luciste bien, te veías como si fueras parte ya de un equipo. ¿Has platicado con ellos? Porque, ¿qué va a pasar el día en que estés con ellos? Si antes, que era por una noche, te veías bien, ¿qué va a pasar ahora que ya eres parte del esquina técnico? Sí, es algo que está muy padre, porque son rivales que me gusta enfrentar, he tenido manos en manos con todos, máscara dorada, también he dicho así, pues me he platicado con él, un místico, que platicé la semana pasada, es un señorón, también como el señor volador, mil gracias siempre, he recibido el apoyo de ellos, muy contento, la verdad, entusiasmado de poder hacer facción con ellos, máscara dorada, aquí que fue campeón, con Neón y Star, fíjate que yo soñaba con místico, templario, máscara dorada, que fueran campeones de Tercer Mundial, pero no se dio, y eso es lo que platico con místico, y yo le dije, oye jefe, ¿por qué no buscamos el de parejas mundiales? Y yo creo que eso se me metió en la cabeza, y espero y suceda, no sé quiénes son los campeones, pero la verdad es algo que me gustaría, creo que es un luchador que yo vi en la tele, que fue inspiración también para el Guerrero Montemplario, y sería algo espectacular, yo pienso que podría yo hacer muchas cosas, porque eres la cara de la clase mundial, entonces guiarme de los mejores, yo creo que eso te ayuda a ser mejor, pero como siempre me caracterizan los pies en la tierra, buscando oportunidades, el grado Montemplario, yo pienso que ha recibido extranjeros, y ahora que tengo estos grandes compromisos, vengo junto. Templario, te platicas del tema de Kemalito, que te acompañaba como rudo, ahora como técnico, sabemos que Kemalito es rudo, ¿será que Templario lo va a ayudar? Porque sabemos algunas situaciones que han pasado con místico, que le dicen que se vaya a la esquina de los técnicos, ¿será que Templario también lo puede aconsejar para que vaya Kemalito de la esquina ruda a la esquina técnica? Claro, claro, el Chuparito me sigue mucho, y eso es lo que hace la magia del Guerrero Montemplario, él siempre sale conmigo y espero, y no cambia, porque él le dice, vay, Chaparito, te vas a ir conmigo, y sí, sí, yo con usted se siente muy cómodo conmigo, y esperemos, esperemos que cuando se presente el grado Montemplario, el Chaparito haga una excepción y se venga conmigo. Gracias.